Porque si ella no quiere, voy pa' allá Ay, si ella se tarda, yo la voy a buscar Y si ella no quiere, voy pa' allá Ay, si ella se tarda, yo la voy a buscar Y yo la busco, la busco Ay, si ella se tarda, yo la voy a buscar